Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, a un nuevo video. Yo soy Paola López, por si no me conocen, así que bienvenidas. El día de hoy, amigas, es domingo. La verdad me acabo de levantar, me levanté un poco tarde, son como las 10 de la mañana. El día de hoy, amigas, quiero que me acompañen a hacer un poquito de negocio, o sea, que hacer limpieza aquí en mi casa. También voy a estar desayunando, quiero que me acompañen. Primera vez que voy a estar haciendo hot cakes con la harina de la marca Tres Estrellas. La verdad, soy un poco mala para eso de los hot cakes. Siempre mateo mucho con las harinas, me han estado dando muchas marcas. Entonces, quiero intentar con una por una a ver cuál es la que mejor me sale a mí. Si me oyen un poco la voz diferente, es porque ando un poco ronca de la garganta. Esta semana estuvo haciendo mucho calor y de repente, ayer sábado y hoy domingo haciendo demasiado frío. Creo que viene un frente frío. Entonces, como que el cambio de clima me hizo que me enfermara de la garganta. También Alison trae mucha tos. También estuvo hace días con dolor de oído. Yo digo que es por el cambio de clima, amigas. Ay, no está muy loco este clima. Y como saben, acá de donde yo soy hace más frío. Y así. Bueno, pues amigas, ahora sí, acompáñenme. Primeramente voy a estar haciendo desayuno para poder agarrar fuerzas y pilas para poder limpiar. Uno de los ingredientes que voy a estar utilizando. Miren, esta es la harina que me estuvieron recomendando mucho. También he mirado que la recomiendan mucho en TikTok. Entonces, a lo mejor es muy buena harina. Por eso la recomiendan tanto. Ojalá también a mí me vaya bien para hacer los hot cakes. Los huevos, mantequilla. Compré un litro y medio de leche. Porque, pues, quiero hacer también un licuadito para desayunar. Y, pues, acompáñenme, amigas. La harina es el modo de preparación. Ay, aquí no dice cómo se hace. Ah, acá, acá está. Dice, harina para hot cakes. Para ocho hot cakes, una taza de leche. Tres cuartos de taza. Un huevo, mantequilla derretida. Para dieciséis hot cakes, dos tazas. Bueno, yo voy a estar haciendo para dieciséis hot cakes. Porque somos demasiados nosotros. Y, pues, casi siempre nos cogemos de dos o tres hot cakes. Así que voy a estar haciendo por dieciséis. Ojalá me salgan, amigas, changuitos para que me salgan los hot cakes. Taza de huevos, dos. Estos son los dos huevos. Bueno, aquí en la descripción dice que son dos huevos, amigas. Y, 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 y. Los voy a estar haciendo en esta cacerola. Pues yo nada más tengo estas, amigas. Ojalá sea de esta medida. Bueno, vamos a. Ay, amigas, aquí a simple vista se mira bien bonito este, este empaque. Huele demasiado rico la harina. Huele como a vainilla. Ay, no, qué rica. Ojalá así sea el sabor. Sí, de hecho, aquí dice, dice sabor mantequilla, vainilla y maple. Como que ya trae integrados los, los sabores. Ay, qué rico. Ojalá así me salgan, amigas. Bueno, son dos tazas. Este es una. Ah, se me llenó de más. Bueno, una. Dos tazas. Me ya está cerrando. Una taza y media. Tengo mucho que no estudio matemáticas, amigas. No les sea los medios y nada de eso. Pero quiero pensar que es una taza y media. Ahora los dos huevitos. Un huevit. Y el otro. Dos huevitos. La mantequilla tiene que ser derretida. Entonces voy a estar derritiéndola en un sartén. Mantequilla. Dos cucharadas. Pues empezamos a batir bien, bien, bien. La verdad creo que me pasé con poquita leche. Como les dije, no le entiendo mucho eso de los medios. Creo que decía uno y medio. O sea, una taza y media. Y pues así lo hice. Pero no sé qué pasó. Así que le voy a estar echando otro poquito de harina. Para poder que se espese un poquito el... Bueno, la mezcla. Otro poquitito de harina. Cuando le salga un poquito líquida la mezcla. Así la van a ir integrando la harina poquito a poquito. Para poder que se haga la consistencia ya deseada. O sea, ni muy líquida, ni muy espesa. Creo que ya me quedó bien. Voy a estar conectando este sartén eléctrico que me regaló mi mamá. La verdad me gusta mucho porque es muy espacioso. Y también se puede regular la temperatura. Lo voy a estar poniendo en 200. Luego con un cucharón hondo voy a estar agregando la mezcla. Voy a tratar de hacer los hot cakes un poco más pequeños. Porque yo estaba acostumbrada a hacer los grandes. Pero pues ahora con los niños los hago un poco más pequeños. Aparte también para que quepan bien en el comal. Pues a simple vista, amigas. La verdad se están haciendo muchos hoyitos. Anteriormente no me salían bien los hoyitos. O sea, no se me hacían casi hoyitos. A lo mejor no hacía bien la mezcla. Pero creo que a esta harina sí la agarré. O sí me está funcionando. Miren, les voy a mostrar cómo me están quedando. Miren, bien esponjocitos. Bien bonitos. No me salieron duros. Me salieron blanditos. Miren qué rico se ve. Bueno, pues vamos a terminar de hacer los hot cakes. Las dejo para que sigan viendo el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya por fin, amigas. Ya terminé. Como se dieron cuenta, los estuve echando en una bolsa. Para que permanecieran calientitos. Porque si no, pues se me iban a enfriar de aquí a que los terminara de hacer. La verdad salieron muy bonitos. Miren. No manches, me enamoré de esta harina. Se los juro. Ahora sí, amigas. Les voy a empezar a servir a los niños. Les voy a estar dando de tres a cada uno. Bueno, a Jorjito de cuatro porque como un poquito más. Le voy a estar echando maple. O sea, miel. Y también lechera. Y un poquito de plátano. La verdad iba a ser un licuado. Pero medio flojera. Porque ya los niños tenían mucha hambre. Y pues sí tardé un poquito haciendo los hot cakes. Así que en la leche le voy a estar echando el nesquir rosa de fresa. Y le voy a estar revolviendo como un mini licuado rosa. Ahora sí, después de tanta espera. A comer. Jorjito estaba jugando con otro amigo de él que también se llama Jorjito. Así que lo estuvo invitando a desayunar. Ahora sí, viene lo mero bueno que es ponerse a limpiar. Todo, todo el desorden que uno hace haciendo comida. Lavar trastes y etcétera. El día de hoy, amigas, voy a estar haciendo una limpieza muy extrema. Voy a estar moviendo todos los muebles del lugar. Porque pues siento que así quitan un poco de espacio. Aparte, una de mis seguidoras de aquí de YouTube me estuvieron dando la idea de mover las cosas. Ya lo tenía pensado, pero pues no me había animado. Así que ustedes me dieron ese empujoncito. Y pues ahora sí, manos a la obra. Primeramente voy a empezar a barrer bien donde voy a estar colocando el sillón. Voy a quitar las telarañas. Y ya una vez que haya barrido, voy a estar trapeando. Así que voy a lavar bien, bien ese trapeador. Pues bueno, amigas, ya lavé el trapeador. Y antes de empezar a trapear, les quiero contar la historia de este trapeador. Este trapeador que ven aquí, amigas, se hizo famosísimo. Famosísimo en TikTok hace dos días. Famosísísimo. Estuvimos llegando porque yo traía el contenido para TikTok. Solo que no soy muy constante yo en TikTok. Soy más constante por acá en YouTube. Bueno, pues les voy a contar. Este trapeador estuvo llegando a las 22 millones de vistas. Imagínense, amigas. ¡22 millones en TikTok! ¡Es famoso mi trapeador! Les voy a contar así el story time rapidito porque se me hizo viral. Resulta y resalta que este trapeador es mío, está en mi casa. Y hace días llevo a una vecina, que ya era mi vecina. Solo que se había ido de viaje como dos meses. Entonces, estuvo su casa abandonada. Nada, me imagino que en unos tres meses pues estuvo sola. Estaba muy, muy sucia. Entonces, me pidió el trapeador prestado. Y yo de buena gente, la verdad, no sé si soy muy... O soy muy buena gente porque yo todo digo que sí. Entonces, yo se lo presté de buen corazón. La verdad, se me hizo feo decirle que no, pues. Entonces, se lo presté. Todo bien. Bueno. Bueno, el caso es que pasaron dos días. Y yo ya ni me acordaba de mi trapeador porque pues no me lo vino a entregar. Entonces, ya dije pues voy a trapear. Lo ocupaba. Y le mandó un mensaje por WhatsApp. Oye, vecino, ocupo el trapeador. Y me dice, no, pues no estoy en mi casa. Pero pasa por él ahí atrás. Fui a su casa por atrás y no estaba. Oye, no está. Le puse, ay, entonces lo dejé adentro. Pues al rato que llegue te lo doy. Bueno, le dije. Y al rato llegó y pues ya ni me mandó mensaje. Yo le tuve que mandar otro mensaje. Oye, le dije, ocupo el trapeador. Ah, pásale ahí está atrás. Me dice, yo estoy ocupada acá adentro. Pásale por atrás y agárralo. Y pues yo muy obediente fui y lo agarré el trapeador. Y lo agarré y estaba seco. Estaba enchocolatado. Estaba súper mugroso, pero seco. O sea, como que ya que lo usó, lo colgó por ahí y se secó la suciedad. Entonces estaba súper percudido. Y pues la verdad yo sí me sentí un poco mal. Porque dije, yo se lo entregué limpio y ya me lo entregó súper cochino. Pero pues dije, pues ni modo, ya. Entonces, lo que pasa, yo agarré, agarré mi trapeador. Y pues me puse a lavarlo en el lavadero. Entonces agarré mi teléfono y dije, ah, pues voy a lavar un TikTok. Y la mando mi trapeador. Como casi la mayoría de mi contenido de TikTok es de limpieza. Entonces pues lavar un trapeador, pues son videos de limpieza. Entonces yo empecé a grabar el video. Y pues les conté a amigas del Muntis para blanquear mi trapeador. Porque se lo estuve prestando a la vecina. Y así me lo entregó. O sea, yo con la mera neta, yo escribí las palabras. Entonces, así se me fue para arriba. Mucha gente me criticó de que se nos empresta esto y eso. A lo mejor yo por de buen corazón lo presté. A lo mejor estuve mal, no sé. Pero pues ya me queda de experiencia. Pues para el otro día no lo voy a prestar. Pero miren, amigas, el video se me hizo súper viral. Así que ese trapeador que ven aquí, vayan a TikTok. Es el más viral de TikTok. 22 millones de vistas ese videíto con ese trapeador ñejo. Y así fue la historia de este trapeador. Y gracias a Dios, pues ya lo blanqueé yo. Muchos me dijeron que lo tirara, tíralo. Que ya para que lo agarras y comparte otro. Pero pues yo lo quise salvar, me dio lástima, pobrecito. Apenas se los juro que apenas tenía como una semana con él. Entonces se me hace feo pues tirarlo. Mejor lo quise salvar. Bueno, ya no se fue de mucho con esta historieta. Ahora sí vamos a seguir pues limpiando, amigas. Acompáñenme. Bueno, ya una vez barrida el área donde voy a poner el sillón, ahora voy a estar pasando a trapearlo bien, bien. Porque tengo que empezar a trapear desde el principio para que ya quede limpio al momento de poner el sillón. Ya una vez terminado de trapear, ahora sí voy a estar acomodando el sillón. Como este sillón es más largo, amigas, quise ponerlo ahí para que así abarque todo el pedazo ese. Ahora me paso a limpiar el área donde voy a estar poniendo el otro sillón. Voy a quitar las cobijas, las almohadas con las que mi papá se da ropa. Voy a quitar tenis que había acá de mi esposo. Voy a limpiar bien. También voy a estar igual trapeando ese pedazo para poder acomodar el sillón. Pues miren, amigas, me quedé pensativa si poner así el sillón o no. Como que no me pareció la idea, pero ya lo último lo moví bien. Es que lo había puesto uno más encimado que el otro y se me hacía raro, pero pues ya, ya me quedé pensando para poder acomodar. Luego me voy a estar pasando a acomodar bien la mesa. La verdad, siento que quita demasiado espacio y esta mesa está bien largota. Ni la ocupamos toda, amigas, como que ocupamos nomás la mitad. Ojalá pronto me pueda comprar un comedor más pequeño para poder que haya más espacio. Aunque siento que iba a estar igual apretadito porque pues esas cajas son muy pequeñas, como saben, y siento que ni comprándome el comedor chico voy a estar liberando espacio, pero pues ni modos, amigas, es lo que hay. Y pues mientras, pues vamos a limpiar bien esta mesota. Ya una vez que terminé de barrer, ahora sí voy a estar trapeando, pues como se dieron cuenta ya trapeé y limpié abajo de los sillones, así que voy a estar solamente trapeando lo que resta de piso. Ahora me voy a estar pasando a limpiar estas cajitas porque ya están un poco empolvadas. Es una cafetera, está nueva, amigas, nunca la he usado. Este también es un horno que también tuesta, asa y hornea, algo así, es tres en uno. Nunca la he utilizado desde que me lo gané en la rifa del trabajo de mi esposo, no la he utilizado. Espero utilizar el hornito. La cafetera yo creo que la voy a regalar a mi mamá porque casi yo no hago café. O sea, sí hago, pero siento que esta cafetera es como para muchísimas personas, entonces pues se la voy a estar regalando a alguien que sí le sirva o a alguien que sí le guste. También voy a estar limpiando bien la bocina porque ya está un poco empolvada, aunque casi no la uso, amigas, como que de repente la prendo ahí para limpiar, para motivarme, pero pues la mayoría de tiempo está ahí como abandonada. Ya que terminé de limpiar la sala y donde está el comedor, ahora me voy a estar pasando aquí, al área de la cocina. Voy a estar primeramente empezando por limpiar la estufa porque ya está un poco sucia. La voy a estar tallando con el estropajito este que no raya y pues limpiando con un trapito. No le he puesto papel aluminio, la verdad, se me olvida y pues me da flojera ir a la tienda por él porque en la despensa se me olvidó comprarlo, pero pues así también se ve bonita. También voy a estar lavando los trastes, no son muchos, así que vamos a lavarlos así rapidito. Pues como les dije, esta limpieza es súper extrema, así que voy a estar quitando todo lo que está aquí en mí a la cenita para poder sacar el mueble y limpiarlo bien. Como les dije, voy a mover también el refri. Ahorita mi esposo no está, no ha llegado del trabajo, pero... ¡Ay! Me agarré el dedo, amigas. ¡Ay, ay, ay! Me dolió mucho, pero ni modos, ni modos. Pues estando moviendo el refri, ¿saben qué? Pues llegó mi esposo, me llegó de sorpresa. Siento que llegó en el momento justo e indicado porque estaba bien pesado el refri, la verdad, me quedé como atorada ahí para poder acomodarlo, entonces pues él llegó y me estuvo ayudando. Pues ya que estuve barriendo abajo del refri, hasta lo que no barrí, había mucha tierra, mucha basurita, pues ya me pongo a trapear, también voy a estar barriendo acá donde lo voy a estar poniendo. La verdad, como les dije, me quedé pensativa de cómo meter el refri porque estaba atorada la barra donde tengo el lavatrastes y me quedé ahí pensando cómo lo voy a meter si no cabe. Pero pues como les dije, llegó mi esposo en el momento justo e indicado y ya me dijo cómo meterlo y me ayudó y pues ya, ya cupo. Luego con un trapito bien lavado y con un poco de flash voy a estar limpiando bien porque este mueble ya está súper empolvado, voy a estar limpiando lo que es fierrito, que es donde van los garrafones de agua y las canastitas donde meto mis especies, están súper empolvadas. No sé, amigas, cómo ven, si quedó el mueble bien ahí, siento que está más a la vista los productos y las cosas así las agarro más rápido porque allá como que también pero pues como que estaba más atorado el mueble, como que estaba muy escondido. Así que déjenme su opinión, qué les pareció este cambio aquí, si está bien el refri, el mueble aquí, déjenme su comentario. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya una vez que se secaron los platos, los trastes, ahora sí los voy a estar metiendo en la tina esta cuadrada donde los guardo para poder ponerlos ya arriba de la mesa y ya casi termino de limpiar, amigas. Ahora voy a estar limpiando arriba del refri que también está como empolvado. Pues ya terminé, amigas. Y así estuvo quedando el cambio. Déjenme su opinión, qué les pareció, si se mira más espacioso o qué show. Así también se mira ya lo que es el pasillo de la cocina. La verdad siento que se mira muy bien y pues también me da muchísima paz ver todo limpio, a ver qué tanto me dura. Yo creo que me va a durar una hora o dos limpio, pero pues, pues ni modo. O sea, el chiste es que ya limpie y fue extrema la limpieza, porque limpie a fondo, a fondo. Ay, amigas. Ahora sí me cansé demasiado, amigas. Demasiado. Ay, no, amigas. Pero pues valió la pena porque pues quedó bonito. Siento que se mira un poco más espacio en la sala y así nos está todo apretado, todo hecho bola. Y pues estas casas, amigas, son súper chiquitas, no les cabe nada, la verdad. Aunque yo quisiera comprarme un comedor más chico para reemplazar este que tengo grande, de todas maneras iba a estar todo apretado porque son súper chicas. Pero aún así, el comedor sí lo quiero estar cambiando, como les dije, por uno más chico. Espero pronto poderme compartirme en el comedor. Algunas seguidoras aquí de YouTube me estuvieron dando el consejo de que pusiera la sala al principio, que la moviera y pues estuve siguiendo su consejo. Aunque también yo ya mi intuición ya me decía cambia, ya cambia, ya tienes mucho con la sala allá a la orilla y ya por la calle así. Algo me decía también que ya la cambiara y pues ya se llegó el día, amigas. Como vieron, hice una limpieza súper extrema, moví el refri, cambié el refri, móvil estufa, trapié, cambié de lugar y sí me estuve cansando demasiado. También quiero hacer una limpieza extrema en mi cuarto, de hecho ahorita, ya que termino el video, yo y mi esposo vamos a acomodar todo en el cuarto, vamos a cambiar la cama para otro lugar, vamos a cambiar el ropero, pero pues eso se los voy a estar mostrando en otro video porque siento que este pues ya se alargó demasiado. Así que esperen ese video, amigas. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado, denle like, dejen su lindo comentario y suscríbanse a mi canal, amigas. No se les olvide activar la campanita para cuando yo suba un video les notifique, Paula López acaba de subir un video y pues me despido, amigas, las quiero mucho, gracias por estar aquí, como siempre se los digo y nos vemos en un próximo video. Bye.